Apoyo pleno a un cese bilateral de hostilidades entre el gobierno nacional y la guerrilla de las FARC confirmó este jueves el presidente de la república, Juan Manuel Santos. Se abre paso el cese bilateral de hostilidades entre el gobierno y las FARC. El presidente Juan Manuel Santos confirmó este jueves su interés en esta figura. Por eso he dicho que el cese al juego bilateral y definitivo, por ejemplo, que está dentro de los acuerdos generales como objetivo. Lo debemos negociar a la mayor brevedad posible, pero con todo lo que eso implica. Porque sabemos mejor que nadie, lo hemos estudiado. El general Flores aquí presente, con los generales y las urinantes que lo acompañan, vienen estudiando eso hace más de dos años, dos años y medio, que implica un verdadero cese al fuego bilateral y definitivo. Estamos dispuestos y queremos acelerar esa negociación, esas conversaciones para tener listo ese cese al fuego bilateral y definitivo, que es, al fin y al cabo, a lo que tenemos que llegar si queremos paz. Mucha gente dice, ¿cómo es que van a negociar un cese al fuego bilateral y definitivo? Por Dios. Entonces, ¿cómo llegamos a la paz si no es dejando de dispararnos? La organización de las Naciones Unidas ha insistido repetidamente en la necesidad de avanzar en mecanismos dirigidos a desescalar el conflicto en Colombia. Yo creo que es realmente muy necesario que se inicie un ciclo de desescalamiento que puede llevar a un cese fuego bilateral definitivo. Esta semana, las FARC anunciaron un cese unilateral de hostilidades durante un mes a partir del próximo 20 de julio. Para la ONU, sería recomendable que el gobierno tuviera un gesto recíproco a este anuncio. Tomar una medida recíproca para ir construyendo la confianza entre las dos partes. Y ojalá una medida recíproca va a provocar otra medida recíproca en una lógica de escalamiento de paz en vez de escalamiento de conflicto. Un cese de hostilidades es parte esencial de un proceso de paz y es demostración del entendimiento entre las partes enfrentadas. Generalmente ocurre antes de la firma de la paz definitiva. En 2002 se presentaron en el mundo tres ejemplos de cese al fuego exitoso. En el conflicto de Sri Lanka, que incluyó el compromiso de abstenerse a la práctica de la tortura y de la intimidación. En Indonesia se puso en marcha el acuerdo marco de cese de hostilidades entre el gobierno de ese país y el movimiento para la liberación de ASEE. En Sudán, el gobierno y el movimiento Ejército de Liberación del Pueblo Sudanés pactaron un acuerdo de cese de hostilidades definitivo.